Música Bueno, llegamos a esta parte final, pero no queremos despedirnos sin saber cómo está la familia, cómo están los proyectos Saludos padre, muchas bendiciones Bendiciones para ti Para mí es un gran placer Igual Yo quiero decirle a todos, nuestro querido público, que estoy siempre muy agradecido del padre Manuel Porque cuando yo vine a Santo Domingo, él me acogió en la parroquia en ese entonces, Santa Cecilia Y viví por un gran tiempo allá, cuando ya yo dije, me voy para el Cibado de nuevo, porque aquí la cosa es muy difícil Dice el padre, no, es de tu casa, muchas gracias padre Como no, como no, pero tú llegaste sabiendo cantar, o sea que no fui yo Bueno, me ayudaron, Pablo Martínez, Jacqueline, ese grupo me ayudó bastante, Tino Febles Sí, 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 claro que sí Padre, una pregunta, ¿por qué yo uso un micrófono y no le veo micrófono a usted en la mano? Bueno, que esas son cosas, ¿no? Tiene algo integrado De Nueva York, esa cosa de Nueva York Cuéntame de las niñas, de los niños, dime de la señora Maravillosa, que están ahora viendo Mi gran esposa, Mike Klinger, es una psicóloga, que la puede invitar por acá pronto también Ah bueno, para buscarle oficio Sí, hombre Claro que sí Ella es trabajadora, muy trabajadora Roberto Eduardo, tiene 7 años Y Keith Miley tiene 5, ya han pasado de curso, muchas bendiciones mis hijos, los amo mucho Le gusta, le gusta, están en ese proceso Yo me imagino ese movimiento en la casa Ay, el piano, la guitarra Qué bueno, qué bueno Y dime de los trabajos que estás haciendo ahora para esta nueva producción Estamos trabajando una nueva producción, estamos trabajando con los arreglos O sea que, si Dios quiere, prontamente estaremos presentándola por acá Bueno, vamos de un teléfono por si alguien se anima a ayudar Porque usted sabe que todo esto es costilla récord Así mismo 809-867-0876 Vamos a repetirlo por si alguien además quisiera llevarte a una de las fiestas patronales Excelente, 809-867-0876 Roberto Carlos Bueno pues, vamos a seguir cantando aquí Y será hasta la próxima semana Que Dios te bendiga Bendiciones Padre ¡Pandero y danza! ¡Pandero y danza! ¡Pandero y danza! ¡Preparados para alabar al Señor! ¡Pandero y danza! ¡Pandero y danza! ¡Preparados para alabar al Señor! ¡Hosanta, hosanta! ¡Al hijo de David! ¡Hosanta, hosanta! ¡Al hijo de David! Saltamos con las palmas en las manos Que ya viene el rey de gloria Ya andamos todos a alabar su nombre Porque él vive para siempre Bandero y danza, bandero y danza Preparados para alabar al Señor Bandero y danza, bandero y danza Preparados para alabar al Señor Oh, santa, oh, santa Al hijo de David Oh, santa, oh, santa Al hijo de David Jesús ya llegó y está con nosotros Jesús ya llegó y él está aquí Lo alabas tú, lo alabo yo Porque Jesús ya llegó Lo alabas tú, lo alabo yo Porque Jesús ya llegó Bandero y danza, bandero y danza Preparados para alabar al Señor Bandero y danza, bandero y danza Preparados para alabar al Señor Oh, santa, oh, santa Al hijo de David Oh, santa, oh, santa Al hijo de David Bandero y danza, bandero y danza Oh, santa, oh, santa Preparados para alabar al Señor Bandero y danza Bandero y danza Bandero y danza Preparados para alabar al Señor Oh, santa, oh, santa Al hijo de David Oh, santa, oh, santa Al hijo de David Saldamos con las palmas en las manos Que ya viene el reggaetoria Salgamos todos a alabar su nombre Porque Él vive para siempre Bandero y danza Bandero y danza Preparados para alabar al Señor Bandero y danza Bandero y danza Con la música contagiosa De Roberto Carlos Despedimos Domingo Familiar Recuerda que el programa de hoy Lo puedes ver mañana A las 3.30 de la tarde Nos vemos en vivo El próximo domingo Hasta la próxima Unidad de la unidad De valores que conjuguen la paz Y así juntos cambiar la sociedad